Y el tiempo, hoy con nuestro hombre del tiempo, hoy especialmente esperado, José Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Pasía el cohete? Hombre, claro. Sí, ¿no? Hay que aprovechar, ya que hemos tenido estos años anteriores así todo un poco rarito. Sí, mañana estaremos por ahí. Bueno, esta semana que yo creo que nos ha pegado ya los primeros síntomas otoñales, ¿no? Claramente, ¿no? Sí, sin duda. Hablábamos el otro día de la borrasca Es Daniel, formada por restos del huracán Daniel, que estuvo en el Atlántico, junto con un poquito de aire frío. Se colocó en el Atlántico frente a las costas portuguesas y ha estado enviando esos frentes que han producido estas tormentas en zonas de Arnedo, de Alfaro, de toda la Rioja Baja, con ese reventón húmedo del que hablábamos y con esos vientos huracanados, que bueno, parece que poquito a poquito ya va calmando y a la espera. Bueno, y los logroñeses pensando que caiga todo lo que tiene que caer durante esta semana y que mejore a partir del sábado. ¿Qué nos vamos a encontrar a partir de hoy? Pues que si ese es su deseo, me parece que este año se va a cumplir. ¿Ah, sí? Porque estas nubes que vemos ahora probablemente sean ya las últimas nubes del fin de semana y de buena parte de la semana que viene. Bueno, la borrasca que teníamos responsable de estos frentes se va desgastando y las altas presiones, el anticiclón, toma relevo, así que el tiempo tiene tendencia a estabilizarse, a estar mucho más tranquilo. Esta nubosidad todavía que tenemos ahora es nubosidad de tipo bajo, de retención, incluso puede escaparse alguna llovina. Muy poquita cosa, porque ya te digo que la tendencia a lo largo de los próximos días es a mejorar. Con menos nubosidad, ya prácticamente en zonas del oeste, en zonas de montaña poquita, la tendencia es a que los cielos estén poco nubosos. Las temperaturas, que ahora son fresquitas, porque los vientos ya han cambiado al noroeste, van a subir, van a ser más agradables, pero ojo con las mañanas y con las noches, que van a ser frías. O sea que mañana a las 12 podríamos tener un cohete incluso soleado. Sí, 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 tiene toda la pinta de que mañana a las 12 vamos a tener sol, temperatura muy agradable, nada de lluvia, nada de paraguas, así que todo indica que pinta muy bien. Y durante toda la semana que viene, porque bueno, las fiestas oficialmente acaban el viernes, pero se suelen prolongar hasta el domingo, ¿vamos a ver algún cambio en el último tramo de semana? Estamos pendientes de los modelos de la última parte de las fiestas, del último fin de semana, que sí podría llegar a algún frente, poca cosa, debilitado, con vientos del noroeste, vientos atlánticos que podrían dejar algo más de nubosidad, incluso alguna llovina. Por ahora todo parece que muy poquita cosa, descenderían también un poquito las temperaturas. Pero bueno, como todavía quedan muchos días, nos quedamos con que el fin de semana, el inicio de fiestas y buena parte de la semana que viene, el tiempo va a ser excepcional, yo te diría que excepcional, porque además con poquitas nubes y esos mediodías de temperaturas que ahora las dan incluso un poco más altas, 26, 28, incluso algún día he visto que 30 grados, pues imagínate, la gente en la calle va a disfrutar de lo lindo. Pero insisto, ojo con las noches a los que les guste salir, que las mínimas pueden quedarse algunos días por debajo de 10 grados, así que no olviden tener un jersey a mano, que además son las primeras noches que va a hacer frío, que venimos de una semana de noches tropicales. Bueno, y fíjate José, ahora mismo tenemos 21 grados en Logroño, 21 también en la Rioja Alta, 22 en la Rioja Baja, yo creo que hacía mucho tiempo que no damos en este arranque, y por hoy temperaturas van bajas, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que venimos de un verano y de un septiembre muy cálido, los vientos del sur en esta misma semana se han dejado notar, de hecho, fíjate, yo generalmente mando siempre el parte del momento a las 9 de la mañana, una foto con las temperaturas y estábamos en 22, 23 grados, algunos días hasta 24 grados, y es que los vientos del sur se han dejado notar, ahora pues ya son 16, 17, son otras temperaturas, y de hecho ya has visto como ahora ni siquiera están subiendo, los vientos del norte se nota. José, pues muy felices fiestas, nos vemos mañana en el cohete. Muy bien, pues mañana nos vemos y felices fiestas para todos los oyentes. Gracias, José.